El texto del acuerdo y por lo tanto necesitamos verlo, nuestra intención evidentemente es estar ahí, pero necesitamos leerlo, entonces necesitamos estudiarlo bien, no nos puedo decir más. Muchísimas gracias, no es que no nos puedo decir más, tenemos que estudiarlo en profundidad. Bueno, en principio se contempla el empago, rebajo de las hipotecas para los mal vulnerables, ¿esto le parece bien en principio? Tenemos que leerlo, tenemos que leerlo, eso ya estaba en el código anterior, entonces lo que hay que ver es qué es lo que se innova, dónde están las posibilidades de ayuda que tenemos y por otra parte dónde están los posibles riesgos y todo eso hay que valorarlo, entonces no les puedo decir más. A priori ver cajas es sumaría porque es voluntario. De entrada nuestra intención es adherirnos, pero hay que estudiarlo con tranquilidad y con prudencia. Muchísimas gracias a todos. Gracias.